A ver, cámara grava. Vista, gracias. Cuadro. Acción. Escúchame, señor. ¿No me tratas mal? ¿Quién es? ¿Joder? Dale con los palos. Y venga a correr todo el mundo. We could be friends for very long time. Escúchame, señor. Date la vuelta. En este momento. Escúchame, vete corriendo, ¿eh? Ah, se va corriendo, tío. Escúchame, señor. Take your face off the phone. There was a time you looked at the eyes if you wanted to speak. But nowadays you see the screen what you wanna be. Communication breakdown, this heart is stuck in here. This world is changing faster. The generation is completely different from me. I don't know. No. La historia, para que sepáis, estáis buscando al hombre impertinente, que os ha jodido y entonces vais detrás de él para Grabaluu. No, 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 no... Vale, ahora para de nuevo, tú es mi ser. Es que es mi ser! No, pero cuando te digamos, cuando te digamos... Es que es mi ser! Es que es mi ser! Cortes. Hostia papá, me he dado calabria. ¿Sabes? No sabrás que... Se me cae una lágrima, mira! ¡Torten! ¡Vale! ¡Excuse me, sir!